¡Hola, Gaby! ¡Hola! ¡Me gustan tus lentes! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Espera! ¡Mira! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Nos vemos bien! ¡Esto es genial! ¡Ya lo vi! ¡Aburrido! ¡Oh! ¿Qué es esto? Esta pequeña botella es lo esencial del maquillaje. Bueno, mi piel podría verse mejor. Y tengo muchos granos. Pero ¿sabes qué? Estoy bien con eso. ¡Oh! ¡Me encanta este canal! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿La fiesta es hoy? ¡No! ¡Oye, señorita de la televisión! ¡Regresa! Esta caja de belleza cambiará tu vida. Confía en mí. ¡Oye, aquí! ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué pasa? Necesito esa caja. ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Esto es muy emocionante! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es todo lo que necesito! Primero me pondré la diadema. ¡Es tan suave y esponjosa! ¡Oh! ¿Una mascarilla facial? ¿Funcionará? Se ve un poco asqueroso. Pero tengo que hacerlo. Aquí voy. En realidad... ¡Se siente bien! Me parezco a Shrek. Voy a salir, Gaby. ¡Adiós, papá! ¡Te veré! ¿Qué ocurre? Supongo que tendré pesadillas esta noche. Todo valdrá la pena. Es hora de limpiarla. Mi piel se siente muy bien. Esto es increíble. ¿Qué sigue? Probemos este limpiador. Creo que nunca había usado tantos productos. Probablemente por eso tengo tantos granos. Exprimiré el limpiador en este disco de algodón. Luego me lo frotaré por la cara. ¡Huele bien! Eliminará cualquier suciedad. Y va a hidratar mi piel. Seguiré con una mascarilla facial hidratante. ¡Hola, hija! Ya volví. No importa. Es parte de mi rutina de belleza. ¡No dije nada! A continuación, probaré el suero. Esto le dará a mi piel un brillo extra. Solo necesito unas gotas. Este poco va a ser más que suficiente. Y del otro lado, no puedo olvidar mi frente. Ahora puedo masajearlo. Estaba pensando... ¿Qué estás haciendo ahora? Siento que estoy siendo mimada. Tengo que preguntar. ¿Qué hacen todas estas cosas? Te da brillo. Pruébalo. Lo necesitas. Bueno, eso fue grosero. Meh. Solo se vive una vez. ¡Guácala! ¡No! Este sí es de entretenimiento. Oh, me gusta esto. Me siento tan bonito. Oh, hola, linda. Ah, yo... Me estás avergonzando. Pero me gusta. Y luego Lily dijo... ¡Kevin, eres el peor bailarín de todos! ¿Quién es el nerd? Oh, hola, chicos. ¡Dios mío! ¡Hola, chicos! No puedo creerlo. ¿Por qué se ríen? Es tan injusto. Hola, abuela. ¿Qué pasa, querido? ¡Oh, tantos granos! Lo siento. Solo me asustaste. Y a mi edad eso no es bueno. Tengo una idea. Esta papa podría resolver todos tus problemas. ¿Una papa? ¿En serio? Primero necesito partirla por la mitad. Y ahora puedo ponerla en tus granos. Usaré cinta adhesiva para mantenerla en su lugar. Ahí vamos, querido. Solo tenemos que dejar que haga su magia. Eso debería ser suficiente tiempo. Vamos a quitarlas. Espero que esto funcione. Bueno, ya no tengo más granos. ¡Te ves maravilloso! ¡Wow! Esto es genial. Gracias, abuela. Ahora muestranles al mundo tu hermosa piel. Mi tarea está hecha. Ahora tengo que prepararme para ir a la escuela. Solo tengo que preparar mi mochila. Creo que eso es todo. Así que es hora de mi maquillaje. Esto no debería llevar mucho tiempo. Comenzaré con un poco de base y rubor. No puedo olvidar el labial. A continuación haré mis cejas. Espera, se ven horribles. Es como si hubiera dos orugas durmiendo ahí arriba. Este cepillo para cejas debería arreglarlo. Solo las peinaré. Al menos ese era el plan. ¡Oh! ¿Por qué no funciona? Esperemos que esto sí funcione. No puedo salir luciendo así. ¡No! Esto tampoco está funcionando. Esto es tan molesto. ¡Ajá! Esto es justo lo que necesito. Esto lo resolverá todo. ¡Oh, sí! De esto estaba hablando. ¡Oh! Creo que lo empeoré. Tengo que quitarme esto. ¡La, la, la, la! ¡Fuera de mi camino! No tengo tiempo para explicar. ¡Ja! ¡Mira tus cejas! ¡Dame ese jabón! ¡Te ves tan tonta! ¡Ja, ja, ja! Tienes razón. Me veo horrible. Está saliendo. Pero... ¿Qué voy a hacer con esto? Tal vez podría fingir estar enferma. O podría usar este jabón. Esta podría ser la respuesta a mis problemas. Pasaré mi cepillo sobre el jabón. Me aseguraré de que esté recubierto. Luego peinaré mis cejas. El jabón las suavizará y las mantendrá en su lugar. Es como gel para mis cejas. Ojalá hubiera pensado en eso antes. Mis cejas se ven fantásticas. Y todo gracias a esta pequeña barra de jabón. Estoy tan enojado. Oh, hola, hijo. Gracias por el encantador mensaje. Saca eso de aquí. Mira mis cejas. No hay nada malo con ellas. Déjame peinarte. ¿Hablas en serio? Mira a estas chicas malas. Son salvajes. Bueno, yo creo que te ves guapo. Oh, ya sé. Podemos arreglarlas con esta barra de pegamento. ¿Estás loca? Mami sabe lo que hace. Ok, pero sé rápida. La pasaré rápidamente por tus cejas. Aplanará cualquier cabello suelto. Y hará que dejen de despeinarse. Es bastante fácil. Listo, ya terminamos. Y te ves aún más guapo. ¡Guau! Parezco un modelo. Cuidado, chicas. Gracias, mami. Entonces, el mensaje. Por supuesto que te amo, mami. Voy a colgar esto en el refrigerador. ¡Guau! Mira eso. Papá se está afeitando. ¡Genial! El viejo bigote se ve mejor que nunca. ¡Guau! Eres genial, papá. Seguro que sí, amigo. Pronto te estarás afeitando también. ¿De verdad piensas eso? ¡Guau! Sería genial. Oh, soy demasiado bajo para el espejo. ¡Changos! Esto es molesto. Oh, ya sé. Puedo usar este cubo como taburete. Eso es perfecto. Oye, te estoy vigilando. Hmm, estoy aburrido. Oh, eso parece divertido. He visto a papá usar esto. Me echaré un poco en la cara. Se siente gracioso. Creo que me lo pondré por toda la cara. Debería ser suficiente. Es hora de afeitarme. Oh, sí. Eso se siente bien. Todo lo que necesito es un bigote como papá. Me siento como un adulto. Ahora lo lavaré. Voy a comprobar que es suave. ¡Ay! Eso apesta. Oh, eso es lo que necesito. Esto quitará el dolor. Solo me lo pondré. Afeitarse es tan fácil. Justin, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me duele mucho. Espera, ¿qué has hecho? ¿Estabas tratando de afeitarte? Esto no es para ti. Es para mí. Tener bigote conlleva una gran responsabilidad. No estás listo para ese poder. Supongo que tienes razón, papá. Nunca me volveré a afeitar. ¿Ya es de mañana? ¡Qué gran sueño! Y el día de hoy será aún mejor. Voy a tener una cita con Justin. Oh, ¿eso es un grano? Míralo, es enorme. Tiene que irse. Eso fue mucho pus. No hay grano que no pueda exprimir. Espera, ¿hay más? ¿Me está tomando el pelo? ¿Es un brote? Me veo terrible. Oh, no. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Debe haber algo aquí que pueda usar. Ajá, mi corrector. Mejor me apresuro. No quiero llegar tarde. ¡Oh! ¡Ay, eso dolió! Espera, ¿qué es esto? Mmm, estas gemas adhesivas se ven interesantes. Oye, tengo una idea. Creo que podría ser mis granos más glamorosos. Vale la pena intentarlo. Es hora de ponerme a trabajar. Voy a pegar la gema sobre mi grano. Me aseguraré de cubrirlo por completo. Usaré diferentes colores. Voy a brillar. No creo que los granos se hayan visto tan bien alguna vez. Me siento tan elegante. Estoy lista para mi cita. ¡Wow! Gabi, te ves hermosa. Me encanta el nuevo look. Oh, eres tan dulce. Vamos. Guau, no puedo dejar este libro. Me pregunto qué va a pasar después. Mmm, estos malvaviscos son tan sabrosos. Mmm, ¿qué más tengo? Hay tantas opciones. Oh, chocolate. Voy a disfrutar esto. Una montaña de dulces y un buen libro. ¿Puede la vida ser mejor? No me parece. Justin, te compré algunas camisas nuevas. Espera, mira todos estos dulces y mira tu cara. ¿Qué crees que estás haciendo? Pensé que era bastante obvio. Estás cubierto de chocolate. Mantén ese pulgar lejos de mí. Es asqueroso. Puedo hacerlo yo solo. Soy un niño grande. Tal vez deberías comer como uno. Como sea, todo se ha ido. Ah, déjame ver tus dientes. Esa es una solicitud extraña. Pero aquí tienes. Dios mío, son asquerosos. Tienes que limpiarlos. Pero mamá, vamos. Bien. No olvides esto. Esto es tan injusto. No me importa. Estás arruinando mi hora de lectura. Así está mejor. ¿Puedo irme ahora? No vas a ninguna parte. Tienes que fregarlos. ¿Con dos cepillos? Quiero ver los brillantes. Esto es tan humillante. Dame una sonrisa. ¡Tarán! ¿Hemos terminado? No, no lo hicimos. Necesitamos más cepillos de dientes. Esto se está poniendo ridículo. Entra ahí, hijo. Apenas pueden caber en mi boca. Esperemos que haya funcionado. Por favor, di que eso es todo. No puedo agregar otro. Ahora estoy feliz. Y yo puedo volver a mi libro. Estoy tan aburrido. Ojalá hubiera algo que hacer. Hola, Luna. Hola. Bien, es mi oportunidad. Espero que esto funcione. Solo hay una manera de averiguarlo. Ah, ¿Alex? Mira el corazón. Síguelo con tus ojos. ¿Estás tratando de hipnotizarme? No funciona. En realidad esto es raro. Me voy. Pero siempre funciona en las películas. Valió la pena intentarlo. Aquí en Engaño fue una idea estúpida. Oh, hola. Oh, hola. ¿Qué es eso? Es muy bonito. ¿Te gusta? Te lo cambio. Lo necesito. Toma lo que quieras. Ah, estoy bien. Gracias. No, regresa. Déjame en paz. Necesito salir de aquí. Eso fue muy extraño. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Está listo. Oh, Luna, Luna. ¿Por qué eres Luna? ¿Qué opinas? Lo hice todo yo solo. ¿Solo? Vete de aquí. Nunca se rinde. ¿Puedes irte? ¡Chu! ¡Vete! Oh, Luna. Me haces desmayar. Desmayar. Tienes un cabello precioso. Por ti realmente... Eh... No importas. Realmente se preocupa. Bésalo. Nadie puede resistirse a esto. Oh, Luna. Te amo, Luna. Tú sabes que es verdad. ¿Por qué siempre atraigo este tipo de chico? No, por favor. Detente. ¿Ah? ¿Todo esto fue un sueño? Por favor, realmente lo necesito. No. ¿Puedes dejarme en paz? Espera. ¿Qué estás mirando? Este libro es tan interesante. Oh, hola. Guau, es hermosa. Ah, ve por ella, campeón. Me gustan tus lentes. Oh, ya leí este libro. Es muy bueno. Hay un impresionante dragón. Eso fue tan vergonzoso. Necesito deshacerme de esto. Iré al cine más tarde. Oigan, miren este dibujo. Ah, como decía, nadie quiere hablar conmigo. Oye, mira quién es. Y está llena de tatuajes. Mi mamá se volvería loca si yo me tatuara. Y eso hace que quiera hacerlo aún más. Son preciosos. No creo que vaya a hablar conmigo. Ah, lo sé, lo sé. Son nuevos. Guau. Hola. El del pecho fue el que más dolió. Pero no fue para tanto. Ah, duele, duele. ¿Te falta mucho? Oh, oush, oush, oush. Y el del brazo no me dolió para nada. Eres tan valiente. Impresionante. Gracias. Oh, esperen. ¿Su novio? Oh, hola. Sí, un momento. Estas chicas nunca me creerán buena onda. Apuesto a que me consideran aburrida. Oigan, la chica popular está aquí. Esperen, ¿qué está haciendo? ¿Un tatuaje temporal? Está usando maquillaje, no agujas. Se ve genial. ¡Tarán! Un tatuaje nuevo. ¿Mis ojos me engañan? Mentirosa. Ah, ¿qué? Oh, conozco tu secreto, amiga. Espera. No hay por qué enfadarse. ¿Por qué no usas uno? No, elige el que quieras. Bueno, podría intentarlo. Ah, está bien. ¿Ah? Espérame. Esperen, ¿son amigas? Ajá. La amistad de tatuajes es para siempre. ¿Nos hacemos uno? Vamos. Símbolo de mi amor, cariño. Ah, me gustaría tener un novio. Así también recibiría regalos. Oh, ¿otro poema? Sí, tan lindo. Como quieras. Oh, hola. Oye, mírame a mí, por favor. Estaría tan feliz si yo fuera su novia. Oh, qué lindo. Oh, ja, ja, ja. Sí. Oye, no soy invisible, ¿sabes? Guau. Ajá, soy la maestra del maquillaje. Oh, fantástico. Oh, ¿te gusta el lápiz labial, eh? Puedo hacerlo también. Solo mira. Primero corta la parte superior de la barra. Luego empújala hasta arriba. Ahora corta lo largo de un lado así. Y vuelve a hacerlo por este lado. Finalmente corta una tajada en forma triangular y retírala. Suaviza los cortes con el lado plano de la cuchilla. Ahora tienes un lápiz labial en forma de corazón. ¡Woo-hoo! ¿Quién quiere algo de mi amor? Yo sé a quién quiero dárselo. Ok. ¿Y? ¡Ups! Oh. Oh, no. Soy tan torpe. Espera. Deja que te ayude. ¿Qué? Te amo. Digo, gracias por la ayuda. Oh, aquí tienes. Regresé. ¿Qué es eso? ¿Un corazón? Ni lo sueñes. Vete de aquí. ¿Me acompañas a la clase de química? Nos vemos. Oh, no. Espera. Yo te acompañaré a la clase. Tienes mi corazón después de todo. Y ahora yo tengo el tuyo. ¡Hurra! Oh, odio los granos. Mi cara parece una pizza. No lograré nada quejándome. Debo hacer algo al respecto. Me pasaré esta crema para afeitar. Pero no me afeitaré. Solo debo limpiarme. Ya está libre de granos. Hora de un aerosol limpiador. Y crema humedante. Se siente bien. Ahora unas gotas de base líquida. Debo esparcirla. Quiero una capa sutil. Bien, ¿qué sigue? Ah, un poco de polvo. Mi piel brillará con esto. Le da un buen contraste. Después, mis cejas. Esto las dejará más gruesas y abundantes. Me siento valiente. Usaré una sombra rosada. No olvidemos el rimel. Quiero un look de ojo de gato. También necesito rubor. Le dará color a mis mejillas. ¡Fantástico! Después, un poco de labial. Quiero que se vea natural. Pero con labios llamativos. Mi maquillaje está listo. Aunque aún debo hacer algo con mi ropa y mi cabello. Ya sé. Mucho mejor. Esta sí soy yo. Knock, knock. Oh, hola. Esto es para ti. Muchas gracias. Estaba esperándolo. ¡Qué emoción! ¡Es asombroso! ¡Wow! Otro día. Otra vergüenza. Nunca seremos populares. Por siempre el blanco de todas las bromas. Creo que encontré algo interesante. ¿Quieres saber más sobre 1, 2, 3, Go Trends? ¡Suscribámonos! ¡Por favor, que no duela! ¡Creo que funcionó por completo! ¡Wow! ¡Tu cabello! ¡Ya no necesito esto! ¡Pongámoslo a prueba! ¡Cuidado, mundo! ¡Ahora somos populares! ¡Estamos renovados y mejorados! ¡Bueno, casi! ¿Qué sigue? ¡Un poco de pintura! ¡Será genial! ¡Soy un artista! ¿Un poco de rubor? ¡Listo! Ahora un poco de perfume. ¡Huele bien! ¡No olvido mi lápiz labial! ¡Ay no! ¡Está vacío! ¡Usaré otro! ¿Qué está pasando? ¡Un minuto! ¡Ya sé lo que pasó! ¡Oh, oh! ¡Actúa normal! ¿Jugaste con mi maquillaje? ¡Esto es lindo! ¡Lindo color! ¡Ups! ¡Puedo arreglarlo! ¡Mírame! ¡Soy una adulta! ¡Qué hermoso! ¡Es tan molesta! ¡Oye! ¡Penny! ¡Deja mi maquillaje! ¡Ah! ¡Fue un accidente! ¡Supéralo! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Dame ese pincel! ¡Cuál! ¡Dámelo! ¡No! ¡Es mío! ¡Nos vemos! ¡No me hagas perseguirte! ¡No me atrapas! ¡Toma eso! ¡No tengo tiempo para eso! ¡Me voy! ¡Uh! ¡Un dulce! ¡Quiero mantener mi energía alta! ¡Uh! ¡No lo alcanzo! ¿Buscas esto? ¡Dame el pincel! ¡Es un trueque duro! ¡Pero valió la pena! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y ahora puedo maquillarme! ¡Puse pintura al pincel! ¡Pondré un poco en mi labio! ¡Luego repito con otro tono! ¡Haré esto en todo el labio! ¡Solo pequeñas secciones! ¡Es tan colorido! ¡El último! ¡Pero no termino! ¡Presiono mis labios! ¡Y ahora tengo lápiz labial colorido! ¡Es como un arcoíris en mi boca! ¡Ahora un poco de maquillaje de ojos! ¡Solo un poco! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Que sea aún más lindo! ¡Pintaré corazones en mis mejillas! ¡Ahora el otro lado! ¡Creo que es todo! ¡Espera! ¡Penny! ¿Qué haces? ¡Wow! No sé, me veo genial ¡Estás hermosa! ¡Toma un poco de chocolate! ¡Wow! ¡Simplemente wow! ¡Y mira esto! ¡Hola! ¿Quieres pasar el rato? ¿Nos habla a nosotras? ¡Vamos! ¡Podemos entrar aquí! ¡Rápido! ¡Eso fue grosero! ¡Shh! ¡Solo estaba siendo amigable! ¿Qué están haciendo ahí? Llevan un rato ahí dentro Tal vez pueda escuchar algo ¡Me encanta esta parte! ¡Agárrate fuerte! ¡Acaban! ¿Acaban de irse por el retrete? ¿Mandy? ¿Mickey? ¿A dónde fueron? ¿Qué es eso? Nunca he visto eso antes ¿Qué tal si presiono esto? No es lo suficientemente bonita ¡No es justo! ¡Espera! ¡Wow! ¡Tengo una idea! ¡Hora de un cambio de imagen! ¡Empezaré por quitarme los lentes y limpiarme la cara! ¡Wow! ¡Estas toallitas son buenas! ¡Ahora vamos a engrosar mis cejas! ¡Esto hará que se vean más pobladas y naturales! ¡Se ven bien! ¡Ahora algo de sombra para los ojos! ¡Quiero ir por un color sutil! ¡Las pestañas postizas me darán algo más de definición en las pestañas! ¡Un poco más de maquillaje! Necesito un poco de corrector en mis mejillas y mi nariz Y esta esponja de maquillaje me facilitará el difuminar Un último retoque con rubor No puedo olvidar mis labios De nuevo quiero un look ligero y natural Estos aretes añadirán algo de glamour Y me suelto el cabello Me veo bien, aunque lo diga yo misma Intentémoslo de nuevo Espero que esto funcione ¡Wow! ¡Entra! ¡Eso pensé! Espero que esto no me estropee ¡Qué gran! ¡Fiesta! ¿Jennifer? ¡Wow! ¡Tomemos una foto! ¡Hola, Jen! ¡Alex! ¡Oh, es tan lindo! Es mi tipo Divertido, atlético, guapo Ojalá supiera cómo me siento Pero cada vez que intento decírselo Todo sale mal No está tan mal Aunque hubo una vez... ¡Mmm! Estas papas están deliciosas Podría comerlas todo el día ¡Oh, hola, Alex! ¿Qué pasa? ¿Probaste estas papitas? Es como una fiesta de sabor en mi boca ¡Justo en tu boca! Estoy tan celosa de esas papas Son tan afortunadas Ah, Luna Estás mojando mis zapatillas ¿Yo qué? ¡Dios mío! ¡Lo siento mucho! Son mis favoritas ¡Las arruinaste! ¡Yo lo siento! ¡Oh! ¡Soy una idiota! Eso fue bastante malo Gracias por recordármelo Aunque hubo una vez que tuvimos una charla genial ¿Alex? ¡Está lindo! ¡Hola! ¡Auch! ¡Mi pierna! Estuvo en el hospital una semana Debimos pasar buenos momentos ¡Espera! ¡No! ¡Te pondrás triste! ¡Para! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya veo! ¡Wow! ¡Esto es bastante inteligente! ¡Ahí viene! Hola, chicas Ve, esta es tu oportunidad ¡Lo tienes! ¡Aquí va! ¡Creo en ti! ¡Ja! ¡Este video es muy divertido! ¡Oh! ¡No! ¡Me siento tan bien! ¡Siento! ¡Siento! ¡Oh! ¡Luna! ¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Está funcionando! ¡Eres! ¡Eres! ¡Mi héroe! ¡Gracias, amiga! ¡Siempre funciona! ¡Me aman! ¿Quién dijo eso? ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Aún no han visto nada! ¡Confía en mí! ¡Lo tengo! ¿Estás segura de eso? ¡Tal vez deberías usar esto! ¡Oh! ¡Me veo hermosa! ¡Ah! Si tú lo dices, podría usar un poco más de lápiz labial. ¡Hermosa! ¡Hora de hacer lo mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Hola! ¡Wow! ¡No entiendo! ¿Es una broma? ¡Estoy muy confundida! ¡No! ¡No! ¡Es no de mi parte! ¡Pero! ¡Pero! ¡Necesito salir de aquí! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Pssst! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¿Qué es eso? ¿Lentes? ¡No necesito lentes! ¡Ya sé! ¡Prueba estos! ¡Nos vemos! ¡Eso fue raro! ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Oh! ¡Estoy horrible! ¡No puedo creerlo! ¡Es tan vergonzoso! ¡Necesito quitarme esto! ¡Así está mejor! ¡Hagámoslo bien! ¡Ahora puedo ver lo que estoy haciendo! ¡Hora del otro ojo! ¡Esta sombra para los ojos es tan vibrante! ¡Así está mejor! ¿Qué? ¡Eso fue solo una práctica! ¡Wow! ¡Está impresionante! ¡Tranquila, señorita! ¡Tenemos una ganadora! ¡Lo sabía! ¡Gracioso! ¡Debiste ver a Jake! ¡Oh Dios mío! ¡Oh oh! ¡Hola chicas! ¡Vámonos de aquí! ¿Nos habló? ¡Solo era amable! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Una fiesta de disfraces! ¡Sería genial! ¡Oh bueno! ¡Un momento! Podría ir Mejor me preparo Tengo una gran idea ¡A trabajar! Empezaré con mis ojos Una mirada felina Y pestañas postizas Me darán más definición Porque son largas Y muy fáciles de aplicar ¡Wow! Usaré este pincel Para levantar la pestaña Y podré delinear mis ojos Ok, suficiente La parte inferior Le dará un color natural Y será una capa base Luego usaré delineador Ok, sigue pintura facial Un poco en mi nariz Y haré el contorno de mis labios Parece que tengo bigote Pinto el labio superior Hago puntos con el pincel Después pinto unos bigotes Va muy bien Mejor me visto Hago un gato muy lindo ¡Hora de irme! ¡Vamos de fiesta! ¡Es muy emocionante! ¡Oh, oh! ¡Mi cola está atrapada! ¡Estúpida planta! ¡Wow! ¡Wow! ¿Esa es Penny? ¡Wow! ¿Quieres bailar? ¡Claro! ¡Me siento genial! ¡No puedo creerlo! ¡Tengo que irme! ¿Cuál es tu problema? ¡Es tan divertido! ¡Wow! Este lugar es muy sorprendente Un modo perfecto De empezar el fin de semana, ¿no? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Oh! ¡No se diga más! Yo me encargo ¡Bien! ¡Qué pasa, hermano! ¿Dos mini cheese case? ¡Sólo cárgalo la tarjeta! No se aceptan aquí ¿Qué tal esto? ¡Bingo! ¡Gracias! ¡Llegó el postre! ¡Y tengo tu sabor favorito! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¿Qué dices de un latte gratis? Bueno, hora de irse a dormir, Teddy. Tenemos un gran día por delante. ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Lo captas! ¡Ah, genial! ¡Yujú! Muy bien. Has estado practicando, ¿eh? Un show de rock gratis en mi cuarto. Solo mira ese elegante trabajo de dedos. ¡Yujú! ¡Sí! ¡Derritamos algunas caras! ¡Sí, genial! Uy, todos los ositos de goma. Oh, supongo que están en el suelo ahora. No puedo desperdiciar los azules. ¡Stacy! ¡No! ¿Qué? Espera, no te enoques. Pero, ¡todos mis dulces! Este... ¡Ah! ¡Esto es tan injusto! Ahora me siento mal. ¡Sí! ¿Ves este anillo de silicona? Coloca los ositos de goma dentro de la hendidura. Por todo el alrededor. Una vez todo esté listo, vierte gel líquido sobre todo. Solo no vayas demasiado rápido. Querrás que le caiga a todos los ositos. Y una vez todo esté listo, tendrás una pulsera genial. ¡Rock and roll, nena! ¿Ah? ¿Para mí? Dame tu muñeca. Ahora siempre puedes tener a tus ositos. ¡Genial! ¡Yujú! ¡Gracias, hermano! Dame algo de amor. ¡Genial! Una cosa más. ¿Qué? Tengo esta increíble camisa para combinar. ¿Este para mí? ¡Sí! ¡Te ves bien, hermano! Hay que ser todo un hombre para vestir de rosa. Iré a algo al azar. ¡Uh! ¡Contorno! Justo lo que necesito. ¿Para qué son estas pinzas? Esperen. ¿Qué es ese olor? ¡Apesta! Hola, Luna. Ah, hola, papá. Oh, bonita caja. Me vendría bien a mí. ¿No hueles lo mismo que yo? Oh, ¿qué? Ya me cambié los calcetines. ¿Es una broma? Oh, puedo usar esto para bloquear el olor. Ah, mucho mejor. ¡Ja! ¡Te ves ridícula! ¡Es la bolsa de la basura! Oh, sí. Lo había olvidado. Sí, huele muy mal. ¡Sácala de aquí! ¡Rápido! ¡Fiu! Bien, continuemos. Es cierto, me veo graciosa. Esperen. Tengo una idea. Puedo crear el contorno perfecto. Las pinzas serán una guía. Me darán una línea natural. Solo debo seguirla. Una vez que termine, le daré la vuelta. Y pasaré el maquillaje más claro por el medio. Hora de difuminarlo. Le dará más definición a mi nariz. También me ayudará a resaltar mis pómulos. ¡Veamos! ¡Vaya! ¡Es fantástico! Y fue muy fácil. Un momento. Aún vuelo la basura. En serio. Tenía pinzas en la nariz. ¡Ja! ¡Papá, la basura! ¡Sácala de aquí! ¡Está apestando el lugar! Oh, claro. Lo había olvidado. Cuenta conmigo, cariño. Debería quemar esto. ¡Ay! Por fin aire fresco. Ya puedo admirar mi obra. Es un misterio. ¿Qué es esto? Uh, se ve bien. Un buen labial nunca falla. Y adoro este tono. ¿Ah? Eso no está bien. Lo arreglaré. Despacio. No quiero arruinarlo. Ahora el otro lado. Listo. Con eso bastará. ¿A quién engaño? Parece que pertenezco al circo. Oigan. ¿Qué es esto? ¡Lárgate! Siempre tienes todas las cosas lindas. Dame eso. Es mío. ¿Pero qué? ¿Tienes problemas con el labial? ¡Cállate! ¿Crees que harías un mejor trabajo? ¡Es lo más gracioso que he visto! ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Un momento. ¿Qué es esto? Tal vez pueda usarlo. ¡Es el esténcil perfecto! Solo debo limpiarme esto. Después pondré el esténcil sobre mis labios. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Solo debo pasar el labial por mis labios. No más desprolijidad. Espero que haya funcionado. ¡Vaya! Están preciosos. ¡Qué bueno que Justin lo vio! ¿Qué le pasó a mi caja? Estaba aquí. Soy Luna y soy muy bonita. Oye, suelta eso. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Jostin! ¡Vuelve aquí! ¡Muah! 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 Estoy aquí para mi sesión de entrenamiento. ¿Vestida así? ¡Inaceptable! ¡Ve a cambiarte! ¿Cambiarme? ¡Oh! ¡Pero esto es todo lo que tengo! ¡Uf! ¡Lé! ¿Ah? ¿Oh? ¿Puedo usar ropa deportiva? ¡Muah! ¡Ya regreso! ¡Me encanta esta cosa! ¡Todo listo! ¿Ves hielo por aquí? ¡Dijiste ropa deportiva! ¡Siente el ardor! ¿Esto está mejor? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Esta chica es increíble! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Sí? ¡No me pagan lo suficiente para esto! ¿Qué tal ahora? ¡No! ¿Es en serio? ¡Oh, sí! ¡Muévete! Bueno, no. ¿Qué tal ahora? ¡Enloqueceré! ¡Mantén la calma! ¡Que no me entiendes! ¡No necesitas gritar! ¿Qué se supone que deba hacer ahora? ¡Objetos extraviados! ¡Se ve prometedor! ¿Pero acaso algo de aquí es útil? ¡Este no! ¡Oh, vamos! ¡Así me gusta! Solo hay que hacer unos pequeños cambios. Toma tus tijeras y comienza a cortar hacia arriba así. ¡Detente ahí! Luego dale la vuelta. Y abre el corte aquí. Y eso es todo lo que se debe hacer. ¡Asombroso! ¡Ropa deportiva! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, lo hice yo misma! ¡Me gusta tu estilo! ¡Gracias, amiga! ¡Oh, debo irme! ¡Estoy lista! ¡Oh, te quedaste sin palabras, eh! ¡No te culpo! ¡Ahora trabajemos! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¿Ya? ¡Apenas empezamos! ¡Aaaaaaah! Jay se cayó y se desmayó. Fue tan divertido. No puedo recordar nada. Los médicos dicen que podría ser un problema a largo plazo. ¡Ja! ¡Oh, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Luna! Solo dame dos segundos. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No lo hizo! ¿Qué buscas? ¡Oh! ¿Quieres algo de esto, ah? Hmm. ¡Aquí vamos! ¡Kevin! ¡Pon el ritmo! ¡Lo tienes! ¡Hagámoslo! ¡Veamos lo que tienes! Me vendría bien divertirme un poco. ¡Mira estos movimientos! ¡Muy bien, ah! ¡Wow! ¡Me está volviendo loco! ¡Es como si la música corriera por sus venas! ¡Puedes acercarte! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Estás despierta, Luna! ¡Tu turno! ¡Sacúdelo! ¿Eso es todo? ¡No apuntes esta cosa hacia mí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Estás viendo esto? ¡Es difícil no hacerlo! ¡Por favor, detente! ¡Me duelen los ojos! ¡Esperen! ¿Están disfrutando esto? ¿De qué se ríen? ¡Es tan mala! ¿No es así? ¡Deberíamos irnos! ¡Chicos! ¡Lo que quiero decir es! ¡Nos vemos! ¡Hombres! Entonces, ¿estamos bien? Totalmente, no te preocupes. ¡Ven aquí! Hicimos unos movimientos bastante buenos. ¡Puedo enseñarte! ¡Programa de cocina favorito está empezando! ¡Wow! ¡Tan elegante! ¡Fuera de mi camino! ¡Oye, tú! ¡Sí, tú! ¡Mira este impresionante archivio! ¡Es un sacapunta! ¡Pero para vegetales! ¿Qué? ¡Ya oíste! ¡No me hagas repetirlo! ¡Suena divertido! ¡Solo pon la verdura en el sacapuntas y gírala! ¡Mira esa acción! ¡Impresionante! ¡Mira este solo! ¡Si te gustan las verduras, te encantará esto! ¡Mira este patético pepino! ¡Quieres listones de pepino! ¡Míralo! ¡Lo quieres! ¡Lo necesitas! ¡Sí! ¡Lo necesito! ¡Lo quiero ahora! ¡Es tuyo! ¡Gracias, tipo extraño de la tele! ¡Esto es genial! ¡Usa el pepino como mascarilla facial y luce hermosa! ¡Esto es tan relajante! ¡Esta novela es muy atrapante! ¡No puedo esperar! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡La alarma! ¡Está sonando! ¡Por fin llegó la hora! ¡Enciéndela! ¡Dame eso! ¡No! ¡El control! ¡Ah! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ya sé! ¡A trabajar deditos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué flexible! ¡Ja ja ja! ¡Comenzó! ¡Aquí vamos! ¡Mira esos zapatos! ¡Y esos atuendos! ¡Increíble! ¿Crees que podríamos vernos así? ¡Wow! ¡Cielos! ¡Hola chicas! ¿Quieren labios como estos? ¡Yo adoro los míos! ¡Son tan besables! ¡Mua! ¡Necesito esos labios ahora! ¡Mua! ¡Besitos! Solo necesitan este accesorio. Es súper pequeño y cabe en el bolso. ¡Adorable! ¡Y muy efectivo! ¡Mira! ¡Están de oferta! ¿Tendremos suficiente para un par? ¡No lo sé! ¡Oh rayos! ¡Nada! ¡Espera! ¡Ugh! ¡No es tanto como esperaba! ¡Lo siento! ¡Nada! ¡Probemos con esto! ¡Tal vez mis labios se hinchen! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Labios crezcan! Creo que siento algo. ¡Mmm! ¡Espera! ¿Qué tal la aspiradora de mamá? ¡Es enorme! ¿Estás segura? ¡Oh sí! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Va a doler! ¡No sabes si no te lastimará! ¡Siento cosquillas! ¡Bien! ¡Veamos qué más tenemos aquí! ¡Sí! ¡Sabía que tenía dinero! ¡Tramposa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Comprará dos! ¡Ajá! ¡Dos por favor! ¡Tarán! ¡Los tenemos! ¡Probémoslos! ¡A besar! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Me siento genial! ¡Qué jugosos! ¡Uuuh! 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 ¡Perfecta! ¿No crees? ¡Oh! ¡Todos estarían de acuerdo! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Lo natural es mejor! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué hicimos eso? ¡Sus labios son naturales! ¡Los de ella también! ¡Esto no es permanente, Ozzy! ¡Esperamos que hayan disfrutado el show! Bien, pero a veces necesitas un pequeño empujón para lucir lo mejor posible. Es por eso que tenemos estos increíbles trucos que te harán sentir bien por dentro y por fuera. ¿Cuál es tu mejor tip de belleza? Y recuerda suscribirte a nuestro canal.